Fiesta Show No llores mi amor, he vuelto por ti Un error no comete cualquiera, te juro estoy arrepentido Es cierto busque, amores de un día Amores que nunca se mueren, te juro estoy arrepentido Ay, 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 no me digas no, que sin ti Yo me moriré No me digas no, que sin ti yo me moriré Y como goza, Sandro Rivero y Manuelito Aguilar Y este es tu grupo, grupo Fiesta Show No llores mi amor, no llores mi amor He vuelto por ti Un error no comete cualquiera, te juro estoy arrepentido Es cierto busque, amores de un día Amores que nunca se mueren, te juro estoy arrepentido Ay, 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 no me digas no, que sin ti Yo me moriré Ay, 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 ay Gracias por ver el video.